Esto no puede quedar como un caso aislado, porque se debe hacer una revisión a detalle de lo ocurrido y atajar las causas de fondo. Por su parte, el senador del PAN, Roberto Gil Suárez, afirmó que es necesario reflexionar sobre la educación que están recibiendo los menores en nuestro país y advirtió que esto prueba que bajo ninguna circunstancia se debe de facilitar la exposición de armas a los mexicanos. Al contrario, debe de estar regulada la que ya se poseen y debe haber un padrón o un registro como lo propone el senador también del PAN, Jorge Luis Preciado. Finalmente, el presidente de la Comisión de Educación, Juan Carlos Romero Gix, indicó que es momento de hacer un diagnóstico de lo ocurrido para poder tomar las medidas adecuadas en las escuelas del país. Eduardo. Bueno, lamentable los hechos y sin lugar a dudas el pronunciamiento de los senadores es necesario que se regule la portación y tenencia de armas de fuego, pero de manera debida, no como lo realiza en la actualidad el gobierno federal mediante la Secretaría de la Defensa Nacional, que dan los permisos de manera discrecional a sus cuates, nada más, ¿no? Francisco Montaño, con respecto a la iniciativa que ya se presentó en la Cámara de Diputados y Senadores a fin de reducir la cantidad o el número de senadores y diputados para las próximas elecciones, ¿qué ha habido? ¿Cuáles han sido las reacciones? Prácticamente hoy los senadores panistas encabezados por el senador Lavalle están proponiendo más que nada una reducción, pero en general, en el caso del Senado, de 908 millones de pesos. Esto va a ser en cuestiones ya prácticamente administrativas. Y bueno, pues esta reducción de 50% y que le quedaría senadores nada más, 103 senadores, algo así, un poco más de 100 nada más. 98 senadores de los 128 se reduciría el 25% y en la Cámara de Diputados se reduciría el 50% de los diputados plurinominales que no son votados, ¿no? Hay que tomar en consideración que la configuración de la Cámara de Diputados es de 500 diputados, 300 de elección directa y 200 plurinominales. De esos 200 plurinominales se eliminarían a 100. Sí, hay que recordar que pues al principio precisamente del periodo ordinario de sesiones pues fue el presidente Enrique Peña Nieto el que propuso reducir prácticamente o quitarle 100 diputados a la Cámara de San Lázaro y no se proponía tanto al Senado, pero finalmente pues el que está retomando nuevamente esta propuesta pues es el PRI y vamos a ver las reacciones que surjan en estos días, Eduardo. Vamos a seguir la información si nos los permites, Francisco Montaño. Te agradezco mucho la información y tus comentarios. Seguimos pendientes, Eduardo.